Partido difícil para ustedes, empiezan perdiendo en el inicio del partido, ¿cómo lo tomas? ¿Qué conclusiones sacan de este encuentro? Bienvenido. ¿Qué tal? Buena tarde, gracias por el espacio. Bueno, lastimosamente, para nadie es un secreto que entramos cometiendo errores muy puntuales y creo que al final los pagamos caros, ¿no? Y bueno, desconcentraciones, pérdidas en salida y lastimosamente pues la clase rival con la que tienes enfrente no les puedes dar esas ventajas porque la vas a traer al fondo del marco, ¿no? Muy molesto su técnico, no sé si lo platicaron ahorita antes de salir, pues él mencionaba que al final la chuapa podía perder hoy pero no de la forma como lo hizo. Exacto, creo que veníamos con otra mentalidad de poder sumar acá en el trébol, pues como te digo y repito creo que nosotros cometemos errores muy puntuales y pues a esta clase de rival no le puedes dar esas ventajas y pues con justa razón pues él tiene todo su derecho a estar molesto con nosotros porque trabajamos este partido de una forma y pues a la hora de entrar al campo creo que no no funcionamos como él nos lo pidió y lastimosamente pues hoy nos vamos con un 3-0 en contra, ¿no? ¿Qué crees que les pasó? ¿Hubo displicencia? ¿Falta de orden? ¿Para que haya habido tres goles en qué? ¿18 minutos? Como te digo, creo que un poco de desconcentración, no entramos mentalizados en que teníamos que hacer las cosas bien pues este es fútbol, lastimosamente hoy nos tocó perder, pero hay que darle vuelta a la página y poder revertir esto el domingo. El resultado al final es merecido para Municipal, pero ¿crees que el marcador también? Como te digo, creo que ellos supieron aprovechar los errores de nosotros y pues ellos lo concretaron Si nosotros hubiéramos entrado concentrados desde el primer minuto creo que hubiera sido un partido totalmente diferente pero nuestros errores es el reflejo y pues seguir haciendo las cosas de la mejor manera y ya pensar en marquense el domingo que tenemos otra revancha, ¿no? Bueno, creo que muchos hemos venido a jugar acá, el rival se respeta porque es uno de los grandes pero al final de cuentas somos 11 contra 11 y siempre voy a recalcar, bueno, entramos desconcentrados nuestros errores fueron los aciertos de ellos y pues ya he venido a sacar puntos acá a esta cancha creo que todos los hemos venido a hacer y como te repito, respeto siempre va a haber pero entre la cancha es donde el que menos se equivoque pues es el que va a sacar el mejor resultado y pues lastimosamente nosotros cometimos errores puntuales, no me canso de repetirlo y lo pagamos caro Exacto, creo que hoy no fue nuestro partido y como lo decís, creo que hemos ido a sacar resultados positivos de visita creo que tenemos tres partidos de visita y solo hemos jugado uno de local el de local pues lo empatamos pero como te repito, creo que esto es lo bonito del fútbol que ya entre unos días ya tenemos la revancha y poder revertirlos y limpiarnos la cara, ¿no? Realmente es un partido que va a ser muy distinto, vamos a prepararlo para eso y como te repito ya en casa va a ser muy diferente, creo que hemos sido un equipo que se da a respetar y también el rival es de respeto y al final de cuentas pues vamos a hacer las cosas de la mejor manera para sacar los tres puntos en casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!